El relleno de lixiviados es una planta única en los rellenos sanitarios del país. Lo hacemos con el único propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que viven, que habitan en las inmediaciones del relleno sanitario de nuestra ciudad. De algo tan valioso como lo es la salud de los habitantes de nuestra ciudad, de sus niñas, de sus niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. Hacer un atento llamado a la legislatura del Estado de México, queremos que este año aquí comience a construirse un centro integral de manejo de residuos sólidos con tecnología de punta. Que desde aquí se pueda producir energía eléctrica, biogás, compostas. Si así lo decide la legislatura en el Estado de México, muy pronto aquí construir el centro integral de manejo de residuos sólidos. Este relleno sanitario, abiertamente, de manera ostensible, ha concluido su periodo de vida. Ya no sirve. Y a esta administración le corresponde administrar esta decisión, instrumentar un nuevo mecanismo de procesamiento de residuos sólidos. Y hoy damos un paso decisivo en el saneamiento. Hoy, con esta planta tratadora, que insisto es única en el país, nos posicionamos a la vanguardia de los muchos rellenos sanitarios diseminados a lo largo y ancho del país.